Con otro de nuestros móviles que está con un tema que hemos estado contando y que tiene que ver con la muerte dudosa de una mujer de 31 años que había sido internada en el hospital El Sauce por un trastorno que tenía y luego a partir de allí fue trasladada a una comisaría, la comisaría de Rodolmedio. Entre medio de eso volvió al Sauce y de allí fue trasladada nuevamente a otra comisaría, no la misma en la que había ingresado, sino otra, la de Fray Luis Beltrán. Y lamentablemente cuando su mamá preguntó cuál era el estado de salud de su hija, dónde estaba, porque no tenía ninguna información, le dijeron, ah, usted no se enteró, bueno, su hija se murió o se mató, le dijeron, pero nunca le dieron ningún tipo de explicación, no pudo ver el cuerpo, hasta el sábado no tenía inclusive el certificado de defunción y hay una investigación que se está llevando adelante por este caso, Seba. Así es, de oficio, en la Inspección General de Seguridad, Anto Farías tiene el desafío, llegando al final de nuestro programa, de poder hacer las consultas necesarias allí en la Inspección. Buen día, Anto. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ya mismo, dada esta introducción, vamos a hablar con el titular, con Marcelo Puertas, principalmente le vamos a consultar, en primer lugar, Marcelo, buen día, consultarle cuál fue el recorrido. Luciana decía en la introducción que ella pasó por dos comisarías, Natalí Cardoso pasó por dos comisarías, también fue trasladada al hospital El Sauce y finalmente fallece en el interior de una comisaría. A ver si podemos ordenar primero estos tantos para saber cuál fue el circuito que ella realizó. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en el marco de lo que es nuestra jurisdicción investigar el accionar del personal penitenciario y policial, en este caso policial, tomamos conocimiento el día lunes próximo pasado, no ayer, sino el otro lunes, de que se habría suicidado una persona en el interior de un calabozo de la comisaría 61 de Rai Luis Beltrá. Motivo por el cual empezamos a iniciar las investigaciones pertinentes. Entonces, ahí en este derrotero tomamos conocimiento que esta persona que se habría suicidado en uno de los calabozos de esta comisaría, inicialmente había estado también privada de libertad por orden de ayudante fiscal en la comisaría de Ruedo del Medio, ante algunos problemas médicos que habría presentado habría sido trasladada al nosocombio del Sauce, en donde habría sido tratada por un médico psiquiatra en la guardia respectiva que supuestamente la habría estabilizado, y al volver, al no haber lugar en la comisaría de Ruedo del Medio, la alojaron en la comisaría 61 de Rai Luis Beltrá. ¿Cuándo llega a esta última comisaría? Aproximadamente a las 15.30, 15 horas de ese día del lunes que te comento, y toman conocimiento el personal policial supuestamente a las 19.30 de que se habría ahorcado con una de sus prendas de vestir en el calabozo. ¿Por qué es trasladada a esta dependencia de Fray Luis Beltrán y no fue trasladada nuevamente a Ruedo del Medio? Porque los calabozos estaban supuestamente todos ocupados en la comisaría de Ruedo del Medio. Con respecto a la información que se le pudo brindar a la madre, el principal familiar de Natalí, quien es quien reclama también la falta de información que es brindada, ¿hay alguna investigación al cabo, digamos, en torno a esto al accionar de los comisarios, de los policías de esta dependencia? Lo que estamos investigando nosotros es relacionar a la muerte, al suicidio. En relación a lo que la madre puede llegar a estar denunciando, desconozco porque no ha venido acá, pero le digo a través del medio de ustedes que puede venir acá en el momento que consiguere, porque al ser acreditando su condición de pariente puede tener acceso al expediente y a todas las pruebas que hay realizadas y asimismo ella proponer la prueba que considere pertinente. Pero en principio lo que estamos investigando, motivo por el cual hemos pedido el traslado de la guardia de ese día que estaba en la comisaría 61, de cuál ha sido el accionar de los efectivos policiales, no solamente las que la recibieron en la comisaría 61, sino también los policías de la comisaría de Ruedo del Medio que la trasladaron al hospital El Sauce. Estamos averiguando si realmente fue trasladada, si intervino un médico del hospital El Sauce, cuál fue la intervención, cuál fue el dictamen médico que dispuso ese facultativo respecto a la situación de la chica a los fines de avanzar y determinar responsabilidades en el caso que los hubiera por parte del personal policial. ¿Hay efectivos separados de sus cargos de momento? Cuatro, que ya le hemos solicitado el traslado fuera de la distrital. Es decir, estas comisarías forman parte de una distrital que es Maipú, Luján y hemos solicitado el traslado a otra distrital. Gracias, Marcelo. Bueno, chicos, hasta allí la palabra de Marcelo. Una consulta muy breve que le hicieras. ¿Qué debería haber hecho el efectivo policial? ¿Tendría que haber llamado rápidamente a la madre de esta mujer? Porque según lo que ella relata y lo que ella denuncia, se enteró porque fue a preguntar qué era lo que había pasado y allí le dijeron, ¿no le avisaron? Como mínimo intervenir a la oficina fiscal. Digo, se tomó la decisión de hacer intervenir a la justicia. La justicia determinó el traslado a la morgue. ¿Qué sucedió en ese trayecto? Bien, bueno, dos consultas. Por una parte, ¿cómo debería haber sido el accionar de los efectivos que estaban a cargo de la comisaría de Fray Luis Beltrán a la hora de dar cuenta del fallecimiento de esta joven? En primer lugar, porque la madre da cuenta del fallecimiento de su hija una vez que ella se acerca. Ellos toman conocimiento de lo primero que era... Había un solo efectivo cuando fallece, porque los otros dos efectivos habían sido citados por el CEO a desplazarse a un acontecimiento de seguridad. Este efectivo, una mujer, de acuerdo a lo que verbaliza, lo que estamos investigando a ver si ha sido así, en su ronda periódica, va a ver los calabozos y visualiza que está ya privada de libertad y le da conocimiento al ayudante fiscal y a la fiscalía que estaba interviniendo en la causa motivo por el cual ella estaba privada de libertad y es la quien le había dado la orden. Entonces, es el fiscal, en definitiva, el que tenía el conocimiento y el que dispuso después todo el derrotero lo que pasó con el cuerpo de la persona que se había suicidado o no. En principio, nosotros no tenemos conocimiento de que la madre haya ido a preguntar a la comisaría cuál es la situación. Pero en el caso de que haya ido a presentar a la comisaría, sí se la tendría que haber informado y tendría que haberle dicho a la madre cuál es la situación y que fuera a hablar con el ayudante fiscal. Bien, y luego, una vez que dan cuenta de esta situación, del fallecimiento de la chica en el calabozo, ¿se da aviso al cuerpo médico forense? ¿Retiran el cuerpo? ¿Cómo fue ese procedimiento? El aviso se le da al ayudante fiscal. Quien da aviso y ordena que se retire el cuerpo, es todo, corre por parte de la fiscalía que es quien tiene la jurisdicción. Los policías tienen que obedecer lo que disponga el ayudante fiscal. ¿Tienen información de cuándo se retira el cuerpo? ¿En qué horario? No, no tengo, aproximadamente es entre las 23 en el mismo día, pero en horas de la noche. Pero específicamente no tengo el horario, pero sí que fue entre 23 y las 24. Chicos, entonces ahí las respuestas de Puerta sobre estas consultas que tenían ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Anto, por tu trabajo desde allí.